La Lama 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 Música 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 Peñadeiro que arrejó, así mi callapó Pero se la aguanta, amiga, la seguicera pecué Taquiririnte, masé, se les sale en la gaitó Si es solo un bebé, la neta, los ejacos así, bebé Música 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 Simplemente se deseo Ay, pota, hui, rei, cua Tendá, pañe, boya, añe, nebo, ne, ni ve Ay, mo, ay, barangose, aza, i, ten, e, pon, a, jabe A, las, a, lo, a, y, u, jabe, ne, añaba, ese, a, li, re Se, a, le, maro, a, y, ju, a, y, co, kiri, jabe Na, mo, be, cuya, babé, pendai, pota, y, go, ye, guay Pero, co, a, cotocla, a, mo, be, u, jabe Tendá, pañe, te, a, co, ya, pe, de Ay, pota, va, se, ay, do, na Música Diré con la duda, mi esposa es muy mala Hoy me entendí, yo acabo a tocar la celula Dame quien hace ayuda, porque se me más seguro La nadie piensa en el culo, que ande la oña y no la De yurú, viajé en tu seno, querernos sinceramente Si hay miel de gusto y que pereigua de llácula Upe valente y pota, el nuevo agencia que sabe Agencia o cada guan debe ser el hilo, hay coja Música Mamá y te panderéis me Música 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 Oye, reina de mi cielo, mi luz, mi adoración Un cansan en tu balcón, una rica de mí Es tu padre de esa vida, con el alma de alegría y paz Oye, reina de mi vida, con el alma de alegría y paz Quisiera mirar tu sol, o sea, lo vais a estar De la paisa y coca, alguien lamenta hacer A nivel a tu paseo, si el yucata de quebranto Aquí me tiene llorando, o seré, seré, saber Oye, reina de mi vida, con el alma de alegría y paz Oye, reina de mi vida, con el alma de alegría y paz Música 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 Música